Vale, pero ya sabéis que se va más cómodo, si se puede pasar, que no. ¡Chaleco lo tienes, Ferra, aquí en la bolsa de agua! Se está yendo eso, se está yendo... ¡Atenso a la cosa! Es una vuelta en la que se va especialmente rápido y tenemos que saber afrontarla, tenemos que tener los pies en el suelo y saber buscar nuestras oportunidades y dejarnos ver en los momentos adecuados. Bueno, pues esto es para carrera, ya estamos en contacto con el nutricionista siempre, depende un poquito de la etapa, las condiciones y tal, nos manda a hacer unas cosas u otras. Aquí lo que solamente solamente son unas gominolas, que tienen de varios sabores, de cereza, sandía, algunos geles, de eso hay mucha variedad, hay muchos sabores. Luego siempre nosotros lo hacemos el risqué, el pastelito está de arroz, entonces lo hacemos uno dulce y uno salado, y luego algunos bollitos con pan de leche, y eso es mucha variedad, tenemos de filancia con york, de membrillo, con caballo de ángel... Al final acabo de separar muchos días en carrera y siempre comiendo pasta, siempre comiendo lo mismo. Luego nosotros le preparamos así, los risqué y los bollitos y tal, se los ponemos en el autobús y el talcador coge lo que quieren. Sí, son corredores que vienen por la bici de casa y nada, pues ahora ajustamos un poquillo aquí, de cara a la carrera de mañana. Torrellería de cambios, que los discos vayan bien, que nos rocen una... y todo eso. Y después la torrellería se le hagan recalma a todo. Se veis la cadena, que este es una nueva, para la carrera y... subimos de casa... nuevamente le podemos caer a la nudo. ¿Qué? ¿Pero la que corre o la que no? La que no. ¡Javi! ¿Esa cuál es? Oye, Messi... ¡Dinubiano! Me regaña... ¿Por qué? Que si no, ¿cómo me regaña? Aquí lo que se intenta sobre todo es que lo entrenen en el sistema digestivo en casa, o sea, que lleguen a... o sea, que lleguen a... a tolerar, ¿no? Cantidades relativamente altas de ingesta, y sobre todo en días consecutivos. O sea, no es lo mismo una vuelta de... de un día que una vuelta de... de etapas. O sea, que al final piensa que son todos los días, eh... una ingesta bastante alta... eh... a nivel de... los ingeles, bollitos, eh... pasteles de arroz, rice cakes... eh... o incluso, pues bueno, con los bidones se juega ya también bastante ahora mismo para poder meterles comida en líquido. eh... el estómago, pues eh... si no lo tienen entrenado, puede llegar a resentirse. si no se ha sudado hoy, mañana se le ha hinchado como una peonza, y duelen mucho las piernas. Eso es personal, depende de... de la persona, pero yo personalmente, hasta que no pasen unos días no... hay gente que prefiere hacer poco, otros que necesitamos activar un poco más. y es muy personal. Como hace más tiempo, pues les toca hacer rodillas. Estás con los mejores ciclistas del mundo, eh... eh... no puedes fallar nada. Y luego, dentro de lo que cabe, pues intentas que a ellos no les falte nada. ¿Sabes? en todos los medios, si vas en carrera, y en lugar de estar en un sitio, puedes estar en dos para dar agua, les facilitas luego no bajar al coche, a que suban con bidones cargados y todo, que es... son vatios que van ahorrando de energía. para mí, es el debut en una Vuelta World Tour, entonces es... es progresión. y además, poder correr en casa es... es... es impresionante. Para mí, es un sueño, ¿no? ver la carrera de casa, que... siempre la ves pasar, porque ya he pasado muchas ediciones por delante de casa, como aquel que dice, y la vas a ver, pues poder estar en ella y estar... corriendo junto a los mejores corredores del mundo, para mí es... 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 es muy gratificante. La carrera World Tour solo he corrido la clásica San Sebastián, que es una... es de un día, y... ya se notaba. El ritmo durante toda la carrera es... es bastante más alto que en otras. No he corrido nunca una Vuelta World Tour, pero... me puedo imaginar por dónde pueden ir los tiros. Indudablemente... el que lleguen... con su musculatura... en óptimas condiciones a... a las etapas, es algo... primordial, es algo... imprescindible, y vamos variando mucho. Hoy... eh... es simplemente... prevención, pero ya cuando nos encontramos... después de caídas, o después del cúmulo... de kilómetros... el masaje... cambia completamente... del primer día... a... un día... cinco... o un día diez. El equipo está... siempre... les hace especial ilusión... venir a una carrera World Tour... y... y están motivados... cada... hay... casos concretos... que esta carrera les encanta... que ya han corrido otros años... y bueno... están motivados... y... la preparan con mimo... para llegar... para llegar bien aquí. 224... un corredor valencià... de 25 años... 213... corredor... Bueno... una vuelta como Cataluña... siempre es complicada... porque... evidentemente... están todos los equipos World Tour... vienen con gente muy buena... han corrido carreras muy buenas antes... y están preparando las clásicas... entonces son... es una vuelta... en la que... se va especialmente rápido... y tenemos que saber afrontarla... tenemos que... tener los pies en el suelo... y... saber buscar nuestras oportunidades... y dejarnos ver... en los momentos adecuados... que se va a hacer... y... la diferencia... con el corredor... de Santa... o de Santa... de Santa... de Santa... de Santa... Al final... el haber corrido... es clave... para conocer... las situaciones de carrera... que puede haber... o cómo se va a desenvolver... la carrera... o qué puede pasar... los movimientos... dentro del pelotón... sí... es... es... es muy importante... el haber corrido... para conocer... las instrucciones... que tienen que dar... a los corredores... Evoluciona mucho el material... evolucionan los medios... cada vez hay más medios... es todo más... está todo más medido... pero no ha variado tanto... lo que es... la forma de correr... como tal... eh... quizás... por lo que percibo... de otros compañeros... con los que hablo... que... que... hay un poco más de tensión... en el pelotón... cada día se lucha... un poco más la colocación... pero... yo creo que antes también... era parecido... 48 seconds... caja rural para ropa... caja rural para ropa... caja rural para ropa... no, no... no me lo cojas... que vamos hacia... lo bueno... ok... vente Joel... Astana... a pelotón... Kutobanskip... portanome... W113... movistar para ropa... ya me he extrañado... ¿se ha puesto tenso o qué? ¿se ha puesto tensa la cosa? eso no lo veía yo... que si... ¿se ha puesto tensa la cosa? sí... se ha ido muy tarde... vamos aquí en el repecho este... para intentar colocarlo... lo más adelante posible... lo más adelante posible... va a pasar... un espacio... un espacio... un espacio... un espacio... octavo... tú... está bien... una etapa de locura... la que... se esperaba... que iba a ser igual... la más tranquila... y así... se ha liado con... con el aire... y... una locura... hemos sacado 44 de media... se ha ido todo el día... a tope... se ha empezado a cortar grupos... y... y... y de ahí... a meta... a tope... he podido... llegar adelante... además con... con planes que ha hecho... top 10... y... muy bien... contento... con las sensaciones... y... vamos por un camino... la que... también me había parecido así... fue la clásica... ahí... en el País Vasco... y hoy... me ha vuelto a recordar... ese público... ese... ese ambiente... en las carreteras... que... que hacía mucho... que por lo del COVID... que no... no lo teníamos... y muy contento... y... hay que hacer... la limpieza... más... bueno... bastante bien... me hubiera gustado... un poquito mejor... pero al final... bueno... no he encontrado hueco... un poco cerrado... con las vallas... y... hemos dicho que hemos podido... que no está algo mal... El primer día de vuelta... suele ser... movidillo... pero no pensábamos que tanto... pensábamos que iba a ser un día más tranquilo... de una fuga... más o menos... consentida... y luego... que iba a estar más controlado... cara meta hacia el sprint... pero no... ha habido... sabíamos que hacía aire... que se podía mover a mitad de etapa... y así ha sido... ha habido una... una zona de abanicos... se ha destrozado el pelotón... y desde entonces... pues... a tope a esta meta... ha sido un día muy rápido... bueno... estaban avisados... porque... los días estos con tanto aire... en zonas tan... descubiertas... con rectas tan largas... sabes que puede pasar... y al haber tanto nivel... tanto World Tour... quieren... y creo que hemos... tenido un buen resultado... que no... no es fácil... hacer aquí... un top 10... complicado... complicado... ha sido un día complicado... yo me he quedado... con el viento... en un abanico cortado... y... y una vez ahí... ya hay poco que hacer... la verdad... bien... bien... me gustaba... encima... dos segundos... y... 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 y...